De nuevo volvemos a retomar estas tertulias con Miguel Barrachina, cada 15 días y puntual a la cita se ha acudido a estar con nosotros. Muy buenas Miguel, empezamos 2013. Pues sí, y con buen pie yo creo. Bueno, pues con ese buen pie, pero a mí me gustaría hablar, porque es una grata noticia la que recibíamos la pasada semana en la rueda de prensa que ofrecías en el CEDES aquí en Segorbe, de ese aumento de ayudas que va a facilitar el gobierno central a los municipios de la comarca del Alto Palacio y también al resto de España. Pero a nosotros nos interesa porque es un 20% más de lo que nos pagaban, ¿no? Sí, pues algo más de 4 millones y medio de euros. 4 millones 527 mil euros van a recibir los 27 ayuntamientos del Palancia este año 2013. Los ayuntamientos, aproximadamente un tercio, algo más, viven de una subvención directa que les llega del Estado todos los meses. Y desde el millón 775 mil de Segorbe hasta los 11 mil de Higueras, que es el más pequeñito, pues todos los ayuntamientos del Palancia reciben en función de sus habitantes y también de su presión fiscal. Es decir, aquellos que tienen unos impuestos más elevados, es decir, que más aprietan a sus vecinos, pues en compensación reciben una subvención superior. Y por tanto eso supone una subvención muy importante. El año pasado, 2012, fue de 3 millones 800 mil y este año crecen 750 mil euros. Es un crecimiento récord. Los ayuntamientos vivieron una situación agónica con motivo del final de la etapa socialista. A finales de 2011 había situaciones de impagos de muchísimos años a proveedores por parte de los ayuntamientos. Ha habido, desgraciadamente, en España una época de siete años y medio de barra libre en la cual todo el mundo gastó sin poner freno a su apetito fiscal y a su voracidad recaudadora y a su deseo de gasto. Y a eso se le ha puesto coto y han habido cuatro medidas del gobierno de Mariano Rajoy que ha permitido salvar a los ayuntamientos. Una esta, que es la más visible, es decir, aumentar un 20% cuando veníamos de una reducción de un 7% es mucho. Es decir, crecer en 750 mil euros solo en el Palancia indica que el aumento que ha habido de casi 44 en el conjunto de la provincia, 44 millones de euros en algo se tiene que notar de alivio para los ayuntamientos. Dos, hubo un plan de pago a proveedores que permitió que todos aquellos proveedores del Palancia y de toda España que tuviesen deudas contraídas con la administración, los ayuntamientos lo quisieran o no, que tenían que hacer efectivo esas facturas. Y si los ayuntamientos no lo hacían, directamente el fontanero, el albañil, el constructor, el dueño del restaurante que tenía la factura pendiente, la entregaba en el banco y el banco se lo pagaba y al ayuntamiento le retiraban una parte de esta subvención mensual. Junto al plan de pago a proveedores y además este aumento del 20%, ha habido un aplazamiento a aquellos ayuntamientos que lo han necesitado de una devolución que había que hacer al Estado por unos ingresos excesivos, un error de cálculo del 2008-2009 que se ha aplazado de 5 años a 10 y por tanto los ayuntamientos van mucho más cómodos y además nada más llegar y durante dos años hubo un crecimiento en la factura del IBI que a los ayuntamientos les ha permitido tener una situación fiscal más cómoda. Hoy por tanto los ayuntamientos del Palancia están francamente mejor. Este año que estamos, 2013, ya es un año de tránsito. Hemos terminado de pasar de situación crítica, agónica, en muchos casos de prácticamente colapso municipal y ahora y con estos 750.000 euros adicionales que van a recibir los 27 municipios del Palancia, pues supone una inyección muy importante. Anteayuntamientos como el de Segorbe van a recibir del orden de 280.000 euros más, el de altura 111.000 euros más, 47.000 el de Soneja, 44.000 el de Jérica, es decir, en ese orden, 42.000 creo recordar, hablo de memoria, el de Viver, todo el mundo va a recibir una cantidad significativamente superior a lo que ha venido recibiendo y por tanto, en fin, es una muy buena noticia porque los vecinos verán cómo sus ayuntamientos dejan de subirles tasas y tributos, dejan de subirles los impuestos y por tanto pueden acceder a una mayor gama de servicios a un menor precio porque el Gobierno Popular, el Gobierno de España, ha decidido hacer esa apuesta por los ayuntamientos. La última intervención tuya en este espacio comentábamos que se iba a firmar una serie de préstamos por parte de entidades financieras con la Diputación para adelantar a los ayuntamientos lo que ingresan por sus tributos y que la recaudación se encarga a la Diputación. La pasada semana veíamos cómo Moliner firmaba junto contigo con las cuatro entidades esos créditos y que esta misma semana se anunciaba que se iban a cobrar los ayuntamientos, 71 en total. Sí, es una noticia muy buena también para los ayuntamientos. La Diputación Provincial recaudamos los tributos, los impuestos de 124 de los 135 ayuntamientos. A 124 se lo recaudamos todo, prácticamente la totalidad a excepción de altura de la comarca de la Alto Palancia y a 134 de los 135 le recaudamos algunas cosas, fundamentalmente multas, etc. Entonces de esos ayuntamientos, 71 de aquellos 124 a quienes se lo recaudamos todo, nos han pedido que les anticipemos el fruto de esos tributos, de esos impuestos. Bien saben los vecinos, porque lo padecen, que durante el verano pasado se les cobró el IBI y se les cobró la tasa de basura. Lo que hacen los ayuntamientos es pedir a la Diputación que les adelante a enero esos impuestos porque ellos tienen la obligación de pagar a sus empleados y pagar a proveedores ya a finales de enero. Y por tanto lo que hacemos es adelantarle. Este año hay un par de novedades. Una, que lo hemos adelantado en dos meses. Dos, que los ayuntamientos que habían venido pidiéndonos cada vez más dinero, en el 2011 pidieron 27 millones, el año pasado 36 y medio y este año se vuelve a repetir esa necesidad de financiación, 36 millones 400 mil, es decir, 100 mil euros menos, pero ya indica que ese crecimiento en las necesidades ha llegado a su techo y ya comienza a bajar. Por tanto hablábamos de un punto de inflexión que va a tener lugar durante este año, donde esas necesidades de los ayuntamientos ya vienen a menos porque han superado ellos, al menos en este momento, su etapa de tensión. Eso supone que los ayuntamientos del Palancia, aquellos que lo han pedido, que son exactamente 15, van a recibir o han recibido este jueves y este viernes, esta pasada semana, esta misma semana, 3 millones 800 mil euros, con los cuales podrán hacer frente a sus pagos rutinarios de los meses de enero, febrero, marzo, hasta que les llegue la recaudación de sus tributos. Es una cantidad muy importante, la más importante es la del ayuntamiento que tiene un presupuesto mayor, obviamente, es la del ayuntamiento de Segorbe, de 1 millón 600 mil euros y después ayuntamientos como el de Soneja, con 238 mil euros y ligeramente por debajo de los 200 mil euros municipios como los de Caudiel o Castellnovo. Los ayuntamientos nos han pedido aquella cantidad que necesitaban y todo lo que nos han pedido ha sido atendido. Con la fortuna de que la Diputación Provincial es de las pocas entidades públicas que piden dinero y se les presta no solo lo que piden, sino que se les ofrece una cantidad sustancialmente superior. Pedimos 36 millones y nos ofrecieron por encima de los 44 millones de euros, nos ofrecieron más dinero del que pedíamos porque afortunadamente la fiabilidad de la Diputación Provincial es máxima. Tenemos el récord nacional de pago a proveedores en 28 días y morosidad, por tanto, cero. Y hay otra novedad también en los tributos, es decir, lo que ya es una buena noticia para los ayuntamientos que ya han recibido ese dinero, se transforma también en una buena noticia para los vecinos porque aquellos que durante el pasado mes de julio vieron cómo se les cobraba el IBI la tasa de basuras y la tasa de reciclaje de las basuras, ahora esos tres tributos se separan. Se hacen dos periodos de pago distintos en verano y por tanto el 50% del IBI se les cobrará en el mes de junio y en el mes de septiembre se les cobrará el 50% siguiente. Y después la tasa de basuras y la tasa de reciclaje que son dos distintas. Para los 13 municipios a quienes les recogemos la basura, la Diputación Provincial, la tasa baja, para los vecinos de Segor, baja de 44 a 39 euros y la otra está en el entorno creo que de los 58-60 euros, se separan. Una se cobra en el periodo central del año y otra a final del año para tratar de hacer más cómoda la factura fiscal a las que todos tenemos que hacer frente para que la recogida de residuos sea tan eficaz como viene siendo en el último tiempo y por tanto se hará este año mucho más cómodo el enfrentarse al compromiso con las haciendas municipales que tenemos la obligación todos los vecinos. Además con una rebaja de 10 euros, hablabas también en anteriores programas. Sí, de un 10% en la tasa de basuras. Lo que se ha hecho es para los próximos 10 años, se ha hecho una adjudicación, los vecinos de estos 13 municipios a quienes les recoge la basura la Diputación Provincial agrupados en el entorno de Segor, han visto cómo se cambiaban sus contenedores, había unos contenedores verdes, ahora hay unos contenedores grises. El único motivo es que esta empresa, Fobesa, a la que se lo ha quedado, pues ha ofrecido un precio más económico. La anterior empresa lo hacía muy bien y esta empresa tiene que hacerlo tan bien como la anterior porque tienen que prestar mayores servicios, una recogida selectiva mayor, una mayor frecuencia en la recogida del papel y del cartón y del vidrio, es decir, unas mejores prestaciones, una limpieza con mayor frecuencia de los contenedores y ahora han visto los vecinos cómo hay contenedores nuevos, de color gris. El color gris no es caprichoso, responde a un estudio del colorido de los municipios en el cual aquel que menos impacto visual tiene no es el verde sino el gris, entonces se ha cambiado a gris por eso y esos municipios, la factura que venían pagando, cada ayuntamiento tiene una ordenanza fiscal propia y por tanto paga una tasa, cada vecino respecto al municipio de al lado puede pagarla distinta, pero el 90% del coste de esa tasa es el pago que se hace a la empresa, este pago que se hace a la empresa se va a reducir en un 10%, que es la baja que ha hecho la empresa y en un 10% para los próximos 10 años, quiere decir que en los próximos 10 años los vecinos que han visto cómo se bajaba de 44, cómo se va a bajar de 44 a 39 euros, esa bajada va a ser permanente, tan solo se actualizará lo que pueda crecer el IPC, el índice de precios al consumo en los años sucesivos. Es por tanto una buena noticia tener ya acotado lo que es el coste fiscal para 10 años y además con una empresa de una calidad enorme y por tanto ya un precio muy económico. Y hablamos de buenas noticias pero también tenemos que hablar de recortes porque también se van a aplicar este año recortes en la diputación, ¿no Miguel? Sí, nosotros, bueno la diputación tiene la obligación de predicar con el ejemplo y nosotros lo anunciamos en el verano pasado y ahora este mes ha entrado en vigor, podemos decir que somos la primera entidad local que asocia el pago de la nómina de su presidente, en este caso de Javier Moliner, a que todos los proveedores hayan cobrado. Nosotros hemos vinculado el cobro de la nómina del presidente a que los 4.800 proveedores que tiene la diputación provincial hayan cobrado dentro del plazo legal. El plazo legal era 40 días, ahora va a bajar a 30 días. Por tanto todo el tiempo de demora de más que paguemos por encima de los 30 días es tiempo de más que va a recibir tarde la nómina al presidente. Es decir, si no somos capaces de cumplir en los 30 días, que es la obligación legal, en general las administraciones pagan tarde, incluso las entidades privadas pagan a una media de 90 días, entre 80 y 90 días, según la comunidad autónoma. Nosotros hoy estamos pagando a 28 días, pero puede darse la circunstancia de que paguemos a 35 o a 40 días. En el caso de que pagásemos a 40 días, que sería una cifra también buena, es decir, pagar a 40 días como media, el presidente cobraría su nómina 10 días después que el resto de los trabajadores de la diputación provincial. Cobrará además un 19% menos los vicepresidentes y un 25% menos el presidente de la diputación. El resto de diputados, aquellos que tienen una retribución, cobran un 9% menos, como los portavoces de la oposición, es decir, el portavoz del bloc o el del PSOE cobrará un 9% menos y por cada una de las reuniones, aquellos que no tienen una retribución fija, sino que es por asistencias, se ha bajado otro 25%. Por tanto, esta es una austeridad propia que nos tiene que acompañar. Lo razonable es que el esfuerzo que están haciendo todos los vecinos del Palancia y todos los ciudadanos de España, los políticos vayan por delante, tienen que dar ejemplo. Y de la misma forma que en España ya se ha prohibido, ya ha desaparecido las famosas pensiones de los parlamentarios que no las volverán a cobrar nunca, de la misma forma que ya tienen un régimen general común al de cualquier vecino, que se han suprimido también las dobles pagas, aquellas que un exministro de la última etapa de Rodríguez Zapatero podía tener su pensión por incompatibilidad durante dos años y además ser diputado, pues ahora ya hay que renunciar a esa pensión y por tanto lo que se está haciendo es simplemente reducir y ajustarnos a la situación de España, que es una situación desgraciadamente de pobreza. Muchos pensaron que vivíamos, que éramos una nación rica y durante ocho años gastamos como ricos hasta llegar al 2011 en el que las arcas públicas gastaron justo el doble de lo que ingresamos, el doble. Ahora se está gastando mucho menos pero seguimos todavía gastando mucho más de lo que ingresamos. Quiere decir que ese sacrificio público debe continuar y yo aprovecho siempre para darle las gracias a todos los profesores, a todos los sanitarios, a todo el personal del servicio de justicia, a todos aquellos guardias y policías, es decir, a todos los servidores públicos porque este año no han cobrado la extra como tampoco la hemos cobrado ninguno de los demás que somos servidores públicos. El año que viene, este año 2013, vuelven a tener congeladas sus retribuciones. Este año 2012 pasado se han suprimido 300.000 empleos públicos en España, ninguno de funcionarios pero sí de personal laboral, de aquel que no accedió a la función pública por oposición y por tanto ese encogimiento del sector público debe seguir. Y la Diputación Provincial, como tú me preguntabas, Maruja, lo ha hecho. Hemos disuelto la única empresa pública que teníamos, hemos eliminado, que se llamaba Vicasdi dedicada a la promoción de viviendas, hemos eliminado también el Instituto de Promoción Cerámica, hemos eliminado el Instituto Provincial del Deporte, que lo hemos incorporado dentro de las actividades propias de turismo y hemos dejado tan solo el patronato de turismo porque nos resulta indispensable. 450.000 euros va a ingresar el patronato de turismo para financiar las actuaciones en el Hotel Martín el Humano este mismo año 2013, en la última anualidad que teníamos comprometida y por tanto la promoción turística es pieza indispensable en la provincia de Castellón y en el interior y en el Palancia. Por tanto no podíamos prescindir del Instituto del Patronato Provincial de Turismo porque jornadas como las que ahora se pueden disfrutar en el municipio de Segorbe, de las jornadas de La Goya, etcétera, pues son financiadas casi íntegramente las publicaciones y demás por nosotros, por la Diputación y por este Patronato Provincial de Turismo. Por tanto, tanto eso como las actividades taurinas que los permisos que deben pedir estaba acreditado ese organismo autónomo, salvo eso, todo lo demás ya se ha suprimido y de hecho hemos pasado de 630 empleados públicos a 580 empleados públicos al finalizar el 2013. Ese esfuerzo de encogimiento es indispensable. Todos los empleados públicos tenemos que trabajar más horas y cobrar menos, singularmente los políticos que tenemos que cobrar mucho menos y dedicarles muchas más horas si queremos seguir trabajando en esto. Se produjo también una amortización de vehículos oficiales, un 30%, además de la reducción de salarios, de la reducción de empresas públicas. Hubo una eliminación y una supresión también de escoltas y conductores y por tanto lo que estamos haciendo es encoger la actividad pública al máximo para devolver el protagonismo al sector privado. Solo cuando el sector público se haya encogido lo suficiente volverá el crédito al sector privado porque en este momento hay un efecto expulsión. Crouting outs le llaman los ingleses que es que los bancos conceden préstamos pero solo les llega al sector público porque es quien más garantías ofrece y por tanto esa actividad de encogimiento del sector público es indispensable y por eso lo hacemos y hemos querido ser de los primeros en llevar a cabo esa reducción intensa en todos los ámbitos que afecta también incluso al de los asesores que había en la Diputación Provincial. A principio de esta nueva legislatura ya se rumoreaba la extinción de las mancomunidades. ¿Cómo va ese tema, Miguel? Sí, van a desaparecer muchas mancomunidades en España. Yo confío en que la de la Alto Palancia no porque Teresa singularmente, su presidenta nueva y todos los municipios que componen 17, creo recordar, la mancomunidad de la Alto Palancia, pues prestan servicios buenos y cada día mejor precio y por tanto confío en que se salve. Lo que va a hacer el gobierno de España es evitar las duplicidades, que no haya cuatro o cinco administraciones haciendo lo mismo. Cada administración una responsabilidad y si alguien no es capaz de prestar su responsabilidad, es decir, si algún ayuntamiento en España no es capaz de prestar un servicio de calidad que serán auditados, es decir, un servicio de limpieza de calles, un servicio de depuración de aguas, de abastecimiento de agua potable, de cementerios, esos servicios a partir de este año tendrán una auditoría de calidad. Los ayuntamientos que no sean capaces o las mancomunidades que no sean capaces de dar ese servicio de calidad, el servicio se les retirará junto a parte de la financiación que reciben y se lo prestará obligatoriamente la Diputación Provincial o aquel ente agrupado, es decir, una agrupación de municipios, que se estime para la prestación de servicios. Por tanto, lo que va a haber es supresión de duplicidades y en esa supresión de duplicidades va a haber una eliminación de mancomunidades, no de todas, solo de mancomunidades inviables. Aquellas mancomunidades que demuestren viabilidad financiera y la mancomunidad del Alto Palancia ha hecho un esfuerzo gigante reduciendo personal al máximo y gasto corriente al máximo, estaban en una situación muy parecida a las del resto de administraciones, en situación de práctico colapso, de hecho han estado desgraciadamente muchos meses con retraso en el pago de sus trabajadores y creo que ya están al corriente, pero ese esfuerzo que han hecho probablemente tenga su recompensa en que se sostenga la mancomunidad en esos niveles, siempre y cuando mantengan un comportamiento de austeridad máxima y de gasto mínimo. Pero por lo que apuesta el Gobierno de España es por la no generación de nuevos niveles administrativos. La agrupación de servicios sí, es decir, que se agrupen ayuntamientos para prestar conjuntamente los servicios sociales, los que atienden a nuestros mayores en los domicilios o la recogida de residuos o la recogida de basuras, sí, pero sin necesidad de generar un nuevo nivel administrativo, en el caso por ejemplo de la mancomunidad del Palancia, pues obliga a tener secretario interventor, a presentar presupuestos, a presentar cuentas, a tener sede oficial, eso es lo que se pretende evitar, que no se generen nuevas mancomunidades y todas aquellas que se han generado por ejemplo en la comunidad hermana de Aragón, pues aquellas que no sean viables o que no se puedan sostener con sus propios recursos, que desaparezcan. Y entonces tratar de dar unos mismos servicios para todos los españoles, independientemente de que sean navarros, vascos, gallegos, catalanes, madrileños o valencianos, que todos tengan derecho a una prestación mínima de servicios, que aquellos ayuntamientos que no alcancen a prestar esos servicios, se le impondrá a la Diputación o a la agrupación de municipios que corresponda la prestación de ese servicio. Esta reforma va a tener lugar este mismo año, se estaba en este momento pactando con el resto de grupos y conllevar además un tope salarial. Ningún alcalde de España, ningún concejal de España podrá superar unos determinados topes. Es indecente que el alcalde de Barcelona cobre 101.000 euros y el presidente del gobierno de España 70. No puede ser, no es posible que un alcalde cobre 30.000 euros más que el presidente del gobierno de España y por tanto lo que se va a hacer es poner topes salariales y deberán situarse por debajo. Es verdad que los alcaldes y los concejales tienen responsabilidades gigantes, todos los días firman y conceden licencias, llevan a cabo actuaciones que incurren en enorme responsabilidad. Eso es justo que esté retribuido, pero no es justo que exista esa desigualdad salarial y que hayan topes salariales o retribuciones que no tienen nada que ver con la realidad española. No es posible que haya presidentes de comunidades autónomas o de generalidades que cobren el doble de lo que cobra el presidente del gobierno de España. Por eso el ejercicio que hizo el gobierno valenciano de rebajar sus retribuciones o el que ha hecho la diputación provincial, pues creo que va justo en la línea de lo que esa reforma que pretende, entre otras cosas, suprimir las mancomunidades que no sean sostenibles. Insisto en que la de la Alto Palancia ha hecho enormes esfuerzos por ser una de las sostenibles, va encaminada. En el último espacio cerrábamos casi casi como vamos a cerrar hoy, porque anunciábamos el proyecto que la diputación quería poner en marcha, como es el Conecta Castellón. El delegado del área de desarrollo rural anunciaba esta misma semana reunirse con los ayuntamientos de la provincia para ponerles al tanto de cómo es este proyecto. Sí, la provincia de Castellón, como la comunidad valenciana y como también la comarca de Alto Palancia, tiene productos de una calidad extraordinaria. Es decir, el jamón, el embutido, la trufa, el aceite, el vino... Sin embargo, son productos desconocidos. La provincia de Castellón recibe más de un millón de turistas. Desgraciadamente, la mayoría, la mayoría quiere decir que más del 70% se marchan sin haber visitado el interior y sin saber que Castellón dispone y disfruta de un interior que es, junto a Asturias, el segundo interior más montañoso de España. Y, por tanto, que tiene una gastronomía que hay que descubrir. Ese proyecto Conecta lo que quiere es vincular todos los productos autóctonos propios. Y la comarca de Alto Palancia tiene muchos de esos. Todos los productos propios de enorme calidad. Comprometer a las ciudades de la costa y, sobre todo, vincular a todos los municipios del interior es para hacer una oferta gastronómica de primer nivel, de nivel máximo. Solo con nuestros productos, todos los que vienen a visitar Peñíscola, Benicassim o Oropesa pueden salir felices solo visitando un día o dos o haciendo una escapada al interior, que no tiene por qué ser solo Segorbe, Montanejos, Altura, Jericao Viver. Es decir, puede ser toda la zona norte o toda la zona interior, es decir, Alvocáser, Cuya, Morella. Y, por tanto, lo que queremos es poner en valor la infinidad de cosas, la infinidad de proyectos que tienen empresarialmente muchísimos jóvenes del Palancia y de todo el interior de Castellón con productos autóctonos de una calidad internacional, es decir, que aquellos que nos conocen repiten y, por tanto, lo que buscamos es un nuevo impulso a ese producto autóctono que no solo hay que preservar, sino que llevar a las mejores mesas. Imagino que será uno de los puntos que tendrá gran interés en la próxima feria de turismo, la más importante de España, como el Fitur, que se celebrará a finales de este mes de enero. Sí, es importante para nosotros porque Castellón es una provincia con un compromiso turístico muy grande y confío en que cuando se abra también el aeropuerto, que es una infraestructura indispensable, una puerta de entrada de cientos de miles de turistas, pues todavía adquiramos un mayor valor. Pero es verdad que turísticamente la comarca de Alto Palancia no existía hace 15 años, no había ninguna plaza hotelera, por ejemplo, en Segorbe, ninguna, ninguna. Todos los esfuerzos que ha hecho el Palén, que hizo primero el María de Luna, ahora Martín el Humano, el Museo del Aceite y aquellas otras actuaciones de carácter turístico, pues han tenido lugar ahora. Tan solo teníamos el Millán frente a Sot de Ferrer y, por tanto, ese esfuerzo ha tenido lugar muy recientemente y lo que hay que hacer es profundizar en ese esfuerzo porque la gente lo busca. Es decir, la gente que viene a buscar la vía verde porque la tenemos ahora y no estaba antes, pues busca alojamientos de calidad y la comarca de Alto Palancia es capaz, tiene condiciones suficientes para ofrecer esa calidad en los alojamientos y, por tanto, es un sector creciente, es un sector pujante. 58 millones de extranjeros han venido a España en el 2012, no dejamos de crecer. Es decir, este año que estamos probablemente otros 60 millones de extranjeros quieren venir a España porque es un país en el que objetivamente una nación que tiene condiciones inmejorables y, por lo tanto, eso hay que aprovecharlo y, efectivamente, hay que contarlo también en la feria en Fitur, en la feria más importante de España porque la gente quiere conocer también al interior de Castellón y ese proyecto Conecta está muy vinculado no solo a nuestros productos, sino a nuestra gastronomía que es inmejorable. Miguel, hablando del aeropuerto, la gente aún está muy incrédula de las declaraciones de la pasada semana de Carlos Fabra que comentaba que se están realizando negociaciones para la venta de las instalaciones. Sí, el aeropuerto de Castellón es una infraestructura magnífica y lo que ocurre es que los aeropuertos tienen un periodo de maduración muy largo desde que se comienza hasta que se obtiene la última de las casi 200 autorizaciones que precisa un aeropuerto pueden pasar 10 años o más y, por tanto, estamos en ese periodo, ya probablemente en el último año, en la última fase. Y es verdad que hay solicitudes no solo de empresarios por adquirir el aeropuerto, sino de turistas por venir. Se estimaba que probablemente 600.000 personas podían venir anualmente a Castellón a través del aeropuerto. Es, por tanto, una puerta de entrada que no podemos tener cerrada ni un minuto más. Y si hay empresas que quieren comprar, que quieren adquirir el aeropuerto, eso sería una gran cosa. Y es verdad que hay un grupo empresarial hispanolibio que ha hecho una oferta de 200 millones de euros, de 80 por la compra y 120 por la ampliación. Parece ser que con un proyecto empresarial, con un proyecto de negocio enormemente ambicioso, no solo para atraer turistas, sino también para hacer todo lo que es el mantenimiento de aviones. Y, por tanto, sería muy razonable. No sé si el final será feliz o no, pero ya el hecho de que haya una empresa con una oferta en firme para adquirir las instalaciones indica lo ventajoso, lo provechoso, lo idóneo que es tener un aeropuerto en Castellón. De hecho, es que éramos la única provincia mediterránea que carecía de un aeropuerto. Y, de hecho, recibimos miles de turistas austríacos que vienen a Peñíscola, que vienen a Castellón, pero hay que pagarles el autobús desde Reus, porque ellos quieren ir donde hay aeropuerto. Y, por tanto, o aterrizan en Tarragona o aterrizan en Valencia y el autobús exigen a los hoteleros, y la Diputación ha colaborado en algunos de estos casos, que se lo paguen, porque los turistas, igual que probablemente el 98% del turismo de Benidorm, entra por el aeropuerto de Altet, y si no hay aeropuerto, no vienen. Buscan un lugar con aeropuerto. Por tanto, el aeropuerto es una infraestructura que ha venido, desgraciadamente, rodeada por polémicas muy interesadas, en la cual, cuando se ponga en marcha, pues los mismos que han venido criticándolos serán quienes jaleen, quienes animen y quienes aplaudan una instalación indispensable para un destino turístico como este, que queremos que sea Castellón. Miguel, ¿algo más que añadir? Agradecerte tu paciencia y la de los telespectadores. Pues te esperamos dentro de 15 días para que nos cuentes más cosas y que sean todas buenas, Miguel. Pues muchas gracias. Eso espero. El año empezará muy bien. Gracias.